Lamentablemente la cantante Belinda está pasando por un momento muy, muy triste. Se acaba de dar a conocer que la señora Juana Moreno partió de este mundo durante la madrugada en Madrid, España. Desde hace algunos días se había dado a conocer que la abuelita de Belinda estaba hospitalizada. Ahora la noticia de su pérdida fue confirmada por la publicrelacionista de la cantante. A través de sus cuentas oficiales Belinda compartió un emotivo mensaje para poder despedirse de su abuelo, una persona con la que sabemos Belinda era muy cercana. La cantante de Luz, Ingravedad y Amor a Primera Vista escribió Siento el malestar más grande. Acaba de partir la mujer de mi vida. Mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Abuelita te amo, te amo con locura y siempre estarás en mi corazón ni en mi mente. No sé cómo superar esto. No sé cómo superar esta tristeza, este vacío. En este mismo mensaje Belinda le pidió a sus seguidores y fanáticos que por favor le enviaran fotografías y videos, todo el material que ellos tuvieran o que pudieran encontrar de su abuelita. Con lo que así, en este complicado momento, ella la podría tener un poquito más cerca. Belinda concluyó su mensaje escribiendo Belinda además compartió una fotografía en la cual sale abrazando a su abuelo, donde escribió que ese era el mejor abrazo de su vida. Belinda también compartió algunos momentos donde demostraba que su abuelita era una persona muy especial y divertida. Doña Juana se pudo ganar el corazón de todos los fanáticos de Belinda, ya que tenía una gran personalidad. En esta fotografía Belinda también aseguró Siempre tan divertida, tan especial. Mi vida entera, por favor dime que no te fuiste. Quiero pensar que estoy soñando, que esto no es real, que esto no está pasándome. Por favor abuelita. En marzo del 2020, Belinda mencionó que estaba muy preocupada por la salud de su abuelita, comentando en ese momento que la señora Juana tenía efisema pulmonar. Al igual que otras enfermedades, afortunadamente en ese momento pudo recuperarse. En su cuenta, Belinda también estuvo compartiendo muchos de los mensajes, videos, fotos y contenido que le empezaron a mandar sus seguidores. Agradeciéndole a todos y cada uno de ellos, que la apoyaran en este momento tan triste. Belinda Schull, madre de la intérprete, había compartido hace unos días que su mamá, la señora Juana Moreno, estaba muy delicada de su salud. Belinda Schull había platicado que lamentablemente la tuvieron que internar, de emergencia en una unidad médica de Madrid, España. En aquella ocasión, la mamá de la intérprete no dio más detalles al respecto, pero sí pidió que le dieran una oración de sanidad a su progenitora. Para que ella pronto recobrara la salud. Hace tan solo unos días en su cuenta de Instagram, la mamá de la intérprete escribió. En medio de tanto malestar que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella. En ese momento, Belinda Schull también le dedicó unas palabras, asegurando que ella era la mujer más importante en su vida. Su guía, su amiga del alma. Hasta este momento, Belinda Schull no ha mencionado nada a través de redes sociales sobre la pérdida de su madre. De igual manera, el hermano de Belinda, Nachito, en sus cuentas oficiales tampoco ha dado a conocer algún comunicado. Aún así, nosotros queremos conmemorar a la señora Doña Juana. Por eso aquí, en el muro de la fama, vamos a poner aquí abajito en los comentarios un emoji color negro. Conmemorando la pérdida de la señora Juana Moreno, abuelita de Belinda. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.